Bueno, me quedaba este, Boletus edulis, donde me suelo encontrar níscalos, no me esperaba este. No estará muy sano, hay que tapar siempre, siempre que se arranca o se corta, hay que tapar el micelio, para que no se dañe. ¿Vale? Boletus edulis, carne marrón, cuando está un poco adulto y le ha dado un poco de sol, la esponja, o sea, el imenio, puede llegar a ser cuando es joven blanco, luego se va poniendo amarillo, como se está poniendo en este caso, y luego ya se pone verde, cuando es maduro. El pie puede tener un poco de retícula, pero este está liso, 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 Boletus edulis, 100%. Sano, sano, porque está un poco durito, este para croquetas, este de cina, a mí los de pino me gustan para las croquetas. Espero que os guste el vídeo. Gracias. 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 Gracias.